La verdad que nos llena de orgullo ver el auditorio de UOM, que es un lugar emblemático para los trabajadores de Villa Constitución, gracias a su secretario general, Pablo González, que nos cedió el lugar gratuitamente para hacer este evento, porque lo hicimos junto con UOM, las capacitaciones se hacen con alianzas estratégicas, una de ellas es UOM, porque tiene todo el taller con toda la maquinaria necesaria para hacer lo que es metal mecánico, que muchas de las capacitaciones fueron por esa rama, y después con Pilar Sánchez, que estaba a cargo de la Dirección de Género e Igualdad, también parte se hizo en el Punto Violeta, y la Dirección de Desarrollo, que hizo también la parte desde la Oficina de Empleo. Nosotros dividimos como entrega de diplomas en dos veces, digamos, de enero a junio, y de junio a diciembre, y tuvimos casi 700 recibidos en capacitaciones de oficios en este semestre. Podemos decir que superamos ampliamente los 1.000, 1.100 personas que tienen oficios nuevos, nuevos profesionales en Villa Constitución, desde siderúrgico, metal mecánico, electricidad, hasta manicura, peluquería, barbería, todo lo que el ciudadano se ha acercado a decir, me gustaría esto, o falta lo otro. Nos han dicho desde Peluquería Canina, que la idea es poder llevarlo adelante en el 2024, porque es esta oferta de demanda. Uno como ciudadano de Villa Constitución, ve que cuando quiere sacar un turno para que le corten el pelo, bañen en su perro, te lo dan a dos o tres meses. Entonces, la herramienta la tiene que acercar el Estado para poder tener esos profesionales que, con el título y con un poquito de capital, pueden abrir su propia, para decir un ejemplo, su peluquería canina. Fernando, ¿continuarán las capacitaciones en el 2024? Mirá, lo vemos preocupante la situación, porque donde nosotros como Estado municipal, el Intendente Jorge Berti, ve una inversión en educación, el Estado lo ve como un gasto, siempre hablando de esta educación no formal, porque después tenemos la educación primaria y secundaria que son formales, y esta educación formal, ellos lo ven como un gasto, cuando uno dice que van a recortar, son estas cosas. Al mismo tiempo, cuando uno saca una inscripción para una capacitación como fibra óptica, diseño e impresión, que son lo que se viene, tenés cubo para 60 y se inscriben 700 personas. Bueno, esos son, cuando uno habla de recortes, son esos los recortes, y sí lo paga la gente. Ni lo paga la casta, ni lo va a pagar el ciudadano a pie, el que se quiere capacitar. Y como lo dije en el auditorio, toda persona que se quiere capacitar es porque quiere mejorar su calidad de vida. Nadie se capacita para no emprender o no buscar trabajo. Todos se capacitan para salir del lugar de donde están. Y nos apena muchísimo. El Intendente quiere dejarle a la ciudadanía el mensaje de que no los vamos a dejar solos, vamos a redoblar todas las apuestas necesarias, pero estamos esperando a ver qué hace más la provincia, porque Nación son políticas públicas, donde no hay plata, y la gente lo ha aplaudido de pie a eso. Bueno, vamos a ver el acompañamiento que tenga la provincia, pero no podemos dar ninguna ciencia cierta ahora, lo que sí la colonia científico-tecnológica, que es una política pública del municipio de Villa Constitución, va a arrancar en febrero. ¿Ya hay plazos para la inscripción? ¿Está abierta ese proceso? Todavía no. Estamos esperando ahora los primeros días de enero. En el transcurso de enero van a estar abiertas las inscripciones para la modalidad 1, que fue la que estuvimos haciendo todo este año, para que chicos y chicas se puedan inscribir, y la modalidad 2, el nivel avanzado para los que ya pasaron por la colonia científico-tecnológica del municipio. Así que que la gente esté atenta. Esté atenta, sí, a las redes sociales del municipio, seguramente ustedes con el diario La Ciudad, Canal 4 y todo el multimedia siempre lo replican, y ahí vamos a tener el formulario digital para que la gente complete, y ya ahí, si quedan seleccionados, los vamos a llamar por teléfono para darle la grata noticia que van a estar en la colonia científico-tecnológica. Vos lo mencionabas, una cuestión de recortes, una directiva que baja desde Nación, y bueno, hubo una recategorización del área. Sí, claramente. Realmente nosotros estábamos en una secretaría, que para que la gente entienda, digamos, es la máxima autoridad que tiene, son las secretarías, un municipio, bueno, a producción lo sacaron de secretaría, lo bajaron a dirección, y en vez de ahora de estar en un lineamiento propio, estamos adentro de Hacienda, digamos. La secretaría baja una categoría que es a dirección, sale su director, que era José Oliveira, sale del plantel, porque obviamente los recortes se hacen para poder cuidar el sueldo de los empleados municipales. Se baja una categoría y somos absorbidos por administración y finanzas más conocidos como Hacienda, que ahora que no está más el contador Nicolás Rubicini, que es el presidente del consejo, Mauro Puccini, que ocupa su lugar, vamos a estar trabajando desde su área, aportando no solo en producción y desarrollo, sino que ahora veremos cuáles son los nuevos desafíos que nos tiene estar en otra área.